Mi nombre es Silvina Otero, soy la jefa del Servicio de Homoterapia del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Y bueno, hoy nos encontramos en nuestra segunda jornada de donación voluntaria en el marco de la epidemia de COVID-19. La estrategia que seguimos y que es la que seguimos a nivel provincial y nacional, es la de reforzar las campañas de donación externa a fin de invitar a todos los donantes a acercarse a lugares seguros, fuera del ámbito hospitalario, donde podamos tener una jornada de donación con todas las medidas de seguridad correspondientes para garantizarle al donante que el procedimiento está libre de riesgos. El proceso de donación es, convocamos a la población sana, se hace una selección con un examen clínico, un interrogatorio exhaustivo sobre factores de riesgo, bueno, se toman los signos vitales y después pasan al sector de donación, donde las chicas preparan la bolsa identificada con el donante y se procede a la extracción. Una vez que se procede a la extracción, que se termina con la extracción, luego de un periodo de recuperación, el donante pasa al desayuno y una vez que terminó su desayuno, su refrigerio, se retira a su casa con todas las recomendaciones. Con la implementación de la cuarentena, hemos visto mermada la cantidad de donantes voluntarios y de reposición que se acercan al hospital en un número significativo. Y bueno, por otro lado, tenemos los pacientes crónicos, o las patologías agudas que siguen necesitando transfusiones de sangre y sostenes transfusionales, o pacientes con anemias crónicas, oncomatológicos, cirugías, o pacientes con patologías agudas como politraumatismo, por accidente de tránsito, que siguen necesitando sangre. Y la sangre es un recurso que solamente podemos obtener de los donantes, entonces la importancia en la disminución de los donantes es el riesgo de quedarnos sin sangre en nuestros bancos. Y hemos visto una disminución muy notoria del recurso en nuestros bancos, por eso tenemos que salir a invitar a la población a que se sume a esta cruzada. Nuestro banco por el momento puede sostener a los pacientes del hospital y bueno, nos vamos preparando día a día para poder seguir dando respuesta. Gracias.